Este lunes inició en México el plan de vacunación contra la COVID-19 para personas mayores de 60 años, con las dosis provenientes del primer cargamento de la firma AstraZeneca. El inicio de la inmunización en Ciudad de México, a donde fueron destinadas 80.000 dosis para los adultos mayores, fue precedido por desorganización que generó aglomeraciones y largas filas. Bruno Castillo, de 63 años, hizo la fila con incertidumbre, ya que no se registró en el portal en línea habilitado por el gobierno para la vacunación y no sabía si recibiría la dosis o si solo la entregaría en un turno. Mientras tanto, María Teresa Arenas, quien recibió la vacuna, comentó que tuvo que hacer fila para acceder a un turno, pese a que se había registrado en la web. Al final gastó más de cinco horas en todo el proceso. Desde las cinco de la mañana a las seis nos dieron el número que nos tocaba y nos dijeron que nos podíamos retirar de casa, desayunar, tomar medicamentos y yo me tocó mi cita a cuarto para las once. Según la alcaldesa Claudia Sheinbaum, hubo errores en la previsión de la afluencia de personas y señaló que el fallo estuvo a que personas de otros distritos llegaron a vacunarse a puntos que no estaban destinados para ellas. Pero no solo en la capital hubo problemas logísticos. En otros puntos, como en Chiapas, también se presentaron extensas filas y demoras. Rosario Gallegos relata su testimonio. Cabe recordar que en algunos municipios del norte del país, una tormenta invernal causó el retraso en el inicio de la vacunación para los adultos mayores.